El Servicio de Ingresos Internos, IRS, dijo que se está preparando para lanzar una nueva herramienta en línea esta semana que te permitirá saber cuándo puedes esperar recibir el nuevo cheque de la ayuda económica por el coronavirus. Se espera que obtener mi pago esté listo el viernes y permitirá a las personas hacer un seguimiento del estado de su pago, incluida la fecha en que su pago está programado para depositarse en su cuenta bancaria o enviarse por correo según el IARES. El Secretario del Tesoro dice que espera que más de 80 millones de estadounidenses tengan pagos directamente depositados en las cuentas bancarias antes del próximo miércoles. Según el IARES, con la herramienta Obtener mi pago, se puede verificar su estado de pago, confirmar su tipo de pago, depósito directo o cheque, ingresar la información de su cuenta bancaria para el depósito directo si aún esta institución no lo tiene y aún no han enviado su pago. Vanessa Vásquez, Informativo, New York.